Con la senadora Rubi Chagüe, representante a la Cámara, Juan Espinal, instauramos hoy una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se levante la reserva sumarial en el caso del expresidente Uribe. Lo hacemos por el derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Constitución que tenemos los colombianos de acceder a información veraz e imparcial. Lo hacemos porque ya pierde sentido la reserva sumarial cuando se han filtrado a partes del proceso, todos tendenciosos para ir en contra de la presunción de inocencia del debido proceso y de las garantías procesales que se le debían garantizar al expresidente Uribe. Hacemos esto porque aquí se está negando un derecho fundamental que tenemos los colombianos ante un caso de interés nacional.